Para nosotros es muy importante, hoy es el día del cumpleaños de Iván. Bueno, a pesar de que no estuvo mucho tiempo en la facultad, dejó una huella en todo lo que él ha participado, en economía social, en la cátedra de economía agraria, con todo lo que es alimentación saludable. Así que la verdad es una gran pérdida, pero seguramente él nos está acompañando en estos momentos y a todos los docentes que han organizado esta forma de agasajarlo, de recordarlo siempre. Justamente, ¿cómo surgió la posibilidad de realizar esta propuesta? Bueno, ellos, un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, presentó un proyecto al Consejo Directivo. Él también estaba todo con el tema del bosque nativo. Entonces, bueno, la idea es, en este sector, la plantación de este árbol, que pertenece al bosque nativo de Córdoba, para recordarlo a Iván. Muchos destacaban su calidad de persona, pero también sus aportes académicos, como mencionaba recién. Sí, sí, sí. La verdad, una persona, bueno, ejemplar en todo lo que hacía. Estaba comprometido con distintas áreas de la economía, de lo que es alimentación. Era variada de las cosas en las que él participaba. Así que, sí, sí. De distintos ámbitos nos han llegado salutaciones y, bueno, para acompañarlos en este evento. ¡Gracias!